Hola chavales, bienvenidos a este su canal La Playa TV, hoy venimos con un mini vlog, casualmente estaba pasando aquí por un área de descanso en la Interestatal 95, caminando hacia el sur, antes de entrar a West Palm Beach, y me estuve aquí con mi familia, y yo antes hacía esto, o sea, me tocaba quedarme aquí en estas áreas de descanso a dormir, son áreas de descanso donde hay muchas facilidades, ya les voy a enseñar los videos que van a ver, están los baños, vending machine, pero me da mucha nostalgia, porque yo antes hacía esto, me tocaba quedarme aquí por lo general, o el fin de semana, que por lo general los camioneros los fines de semana, lo que hacemos es el viernes agarramos una carga larga o una carga de mucha distancia, para entregarle el lunes, eso es lo que yo usualmente hacía, agarra una carga el viernes, para usualmente entregarle el lunes, entonces entre el laxo de viernes a lunes, tratar de manejar el viernes lo más que pudieras, el domingo manejar casi o llegar casi al lugar, para pararte el domingo, y hacer tus 34 horas de reset, que le dicen, miento, el sábado en la noche te paras y empiezas desde el sábado a hacer tus 34 horas de reset, las 34 horas de descanso, para empezar la semana con horas frescas, entonces por lo generalmente cuando no encuentras un lugar donde parquear, te quedas aquí en estas áreas de descanso, donde están todas las facilidades, solo te tienes que asegurar de andar comida en el camión, pero si me dio mucha nostalgia, porque si muchas veces me tocó quedarme aquí a descansar, a pasar prácticamente 34 horas aquí en un área de descanso, simplemente en tu camarote, viendo tu teléfono, viendo a los demás pasársela bien los fines de semana, y no sé, a mí me entraba mucha ansiedad y mucha nostalgia, y fueron una de las razones por las cuales ya no quise hacer más carretera, o por lo menos no lo hago muy a menudo, por lo menos cuando lo hago trato de hacerlo cuando toca realmente, o por un buen dinero, pero si, quería enseñarles más o menos, todos esos camiones que están aquí me imagino que van caminando para West Palm Beach, Miami, por lo verde del Pompano y todos estos lugares de aquí del sur de la Florida, porque todavía no entramos al sur de la Florida, pero ya casi estamos ahí cerquita, pero si quería mostrarles esto, quería compartirles eso, que son de las cosas de los camioneros que a mí me da un poquito de nostalgia, porque siempre estás lejos de tu familia, por lo general no estás en las fechas importantes, es un trabajo muy, muy, muy de sacrificio, la paga yo creo que lo vale, no sé si, si siempre, pero si, quería mostrarles esto, les voy a enseñar más cositas que hay ahí en el área de descanso, hay un área aquí como de picnic, que está muy bonita, mirenla, el área de picnic que está aquí, y allá hay más camiones parqueados, y más adelante está el vending machine, y está todo el edificio y todas las commodities que hay aquí, pero si, quería enseñarles eso, es lo que, donde usualmente los camioneros se quedan.